Y miembros del escuadrón del cómics, les damos la bienvenida a Frank Castle. Así es, miembros del escuadrón del cómics, en esta oportunidad vamos a revisar esta historia. Punisher, bienvenido a Casa Frank, parte 1 y parte 2. Como pueden ver, corresponde a la colección definitiva de novelas gráficas de Marvel. Y en esta oportunidad tenemos a Gar Ennis como guionista y a Steve Dillon como dibujante de toda esta historia. Que aquí tengo la primera parte y aquí tengo la segunda parte. ¿Qué contienen en total? El primer tomo contiene, lo está acá, ya. Contiene el volumen 3 del 1 al 6 de Punisher, la serie regular. Y este contiene del 7 al 12. O sea, tenemos una saga completa de Punisher. ¿Pero de qué va? Bueno, revisémoslo en la siguiente edición de Recomendados. Frank Castle está de vuelta en Nueva York. Así es, luego de un periodo fuera de la Gran Manzana, donde estuvo recorriendo varios lugares, siendo fugitivo y a la vez, ya castigando a los criminales, por fin decide regresar a Nueva York. Y obviamente lo hace con una sola intención. Detener el crimen organizado, los mafiosos, que allí abundan, que allí pululan. ¿Por qué? Porque el superhéroe, ya más de azotea, si se puede decir, no se preocupa de estos problemas. ¿Y quién tiene que hacerlo? Entonces, alguien como Punisher, alguien que está más en la calle, alguien que está más dispuesto a disparar y a matar, en el caso de ser necesario. Bueno, y en el caso de no ser necesario, también lo hace Frank Castle. Así que esa es la premisa. Pero, obviamente, se topa con una familia que es la familia Gucci, o Nucci. ¿Creo que se pronuncia Nucci? Nucci, claro, porque si es italiana, se pronuncia Nucci. ¿Ya? Así que se topa con esta familia y resulta ser que le pone más resistencia de lo que él cree. Es ahí donde Frank Castle tiene que hacer todo lo posible y sacar todas sus habilidades a la luz para poder detener esta familia que tiene el control de casi toda la mafia de Nueva York. Así que ahí Frank Castle va a tener una gran, gran labor que hacer para limpiar las calles de Nueva York de la familia Nucci. Si me preguntan a mí, este es un muy buen punto de partida para la serie de Punisher. Gar Ennis ya había escrito otra miniserie para la línea Max, que era una línea más para adultos. Bueno, más que miniserie, era una maxiserie que tiene muchos, muchos números. ¿Ya? Y que Panini Comis de España lo recopiló en formato Marvel Saga en 12 tomos. Yo tengo algunos, no los tengo todos. Por eso no los he reseñado. Pero cuando complete esa colección, obviamente le vamos a echar un vistazo. ¿Y por qué no recomiendo esa como punto de partida? Porque es bastante violenta y esa línea es para adultos. Mientras que esta línea Punisher de la serie regular, esta historia específicamente, Bienvenido a Casa Frank, es más, podría decirse, suave. Ya si bien tiene una cuota de violencia también bastante alta, sí es para todo público. Y sí podrían, obviamente, toda la gente que quiere conocer a este personaje más a fondo lo puede hacer. Y es un muy, muy buen complemento. En este caso yo lo tengo en formato, como ya lo mencioné, de la colección de novelas definitivas de Marvel. Esta historia ha salido en muchos formatos por parte de Panini Comics España. Creo que ahora incluso en Panini Comics México va a sacar un omnibus con toda, toda, toda la serie. Que obviamente parte con este arco argumental y con todo lo que siguió después. Pero aún así te recomiendo este arco argumental. Bastante, bastante bueno si es que no has leído nada de Punisher. Y si quieres conocer más al personaje. Bueno amigos, y esto fue una nueva edición de Recomendado. Si te gustó, dale un like. Si no te gustó, un dislike. Que también es bienvenido, no hay problema. Tienes algo que decir, déjalo todo aquí abajo en la caja de los comentarios. Y los nuevos que llegaron a mi canal gracias a este video, Suscríbanse aquí a mi canal de Todo un Poco en Comics para ver más videos así. Y aquí abajo les dejo una lista de reproducción para que puedan disfrutar. Sin nada más que decir, me despido. Soy Jopeke y nos encontramos en otra edición de Recomendados.